Vamos a rezar a los de la noche y yo. Yo, 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 yo. Espérense. El Padre. El Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El que habla no no le da nada. Empezamos con Doña Esperanza. Uy, si la mamá hay que amenazarla. Oración para todos los días. Y ahorita le dice. Bendísimo Dios de infinita calidad, que tanto maizas a los hombres, que le dices en vuestro vino la mejor prenda de vuestro amor, para que he hecho hombre las entrañas y una virgen que haciese en un pesebre para nuestra salud y venerio. Yo, en nombre de todos los mentales, os doy infinitas gracias por la gloria, no veneré. Un alemico, el retorno de él, os ofrezco la pobreza, la humildad, y demás virtudes de vuestro vino. Un alemico. Duplicando, por si no vengan todos por la incomodidad que nació por las tiernas lágrimas que derramó el pesebre, que dispondrán de sus corazones con humildad profunda, con el poder encendido, con total desprecio en todos los terrenos que Jesús que ha nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Oiga. Día noveno. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía la reina de los ángeles, el don Cristo que le había servido de cabalgadura durante el viaje. Y en aquella cueva ya era un manso buey, dejada allí probablemente por alguno de los caminantes que había ido a buscar o hospedar en la ciudad. El divino niño, desconocido por sus criaturas, va a tener que acudir a los irracionales para que calienten con su tío aliento la atmósfera helada de esa noche de infierno. Y le manifiesten con esta humilde actitud el respeto y la oración que le había negado Belén. La rojiza linterna que José tenía a la mano ilumina tenuemente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de la maravilla que ha presentado. Y de la íntima, prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en la adoración, en medio de la gruta y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al niño divino esperado, vaticando, deseando durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una oración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imperdonable oficio de Padre Puntativo, de Redentor de los hombres, la multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin paz. Ustedes lo robaron. Ya lo hace niño yo. Deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de ese. Gloria sin exceltis, que es el eco de adoración que se produce en torno del trono de verdantísimo hecho pertenecibles por un instante... Por un instante a los oídos de la pobre tierra, convocados por ellos dentro del soper de los pastores de la camarsa y adorar al recién nacido y a presentarles sus humildes ofrendas. ¡Nació el niño Dios! ¡Nació el niño Dios! Valentina, oración a la Santísima Virgen. ¡Sale aquí! ¡Aquí para! ¡No, silencio! ¡Aquí para, Ana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestras humildades merecís que todos un Dios os escogíes para madre suya. Os suplico que vos conmigo preparíes y despongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieron estas novenas para para el nacimiento espiritual de vuestro adorador o dulcísima madre con mi carne al de conmigo y conmigo y conmigo su su tarde le agradezco para que nos haga en el culo en el culo de mi alcalia que nos debele amarle y adorarle por toda la eternidad amén conmigo tarde no espérese que reza la hermosa que salve maría llena de gracia llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios rega por nosotros pecadores ahora es la hora de nuestra muerte amén Juan David oración a San José no si no si no la pereza hombre o con la niña tu par es un duende oración a San José todavía no oh santísimo esposo de María y Padre putativo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque os escogí para tan altos ministerios Dios Dios adorno con todos escenarios con todos los dones excelentes gran grandeza os ruego por el amor que tuviste adivino niño me abracéis en fervoroso deseos deberne y recibirme sacramentalmente mi entra es una divina esencia le veo y le gozo en el cielo que es el padre duro padre muerto que no 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 ¡Gosos! ¡Osa piensa en el Dios soberano que el cual se te va a hacer! ¡Hoy vino niño! ¡Hoy vino niño! ¡Hoy vino niño! ¡Ven para enseñarnos las prudencias que haces verdaderos sabios! ¡Gosos! 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 ¡Ven para cámarlos! ¡Ven para mí! ¡Duban hora y potente es que Moisés está Nacos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oración al niño Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 En los callos del amor, con este hume de la amarilla, soplena desde la adoración. ¡Bravo! ¡Anton, tigurirurino! ¡Anton, tigurirurino! ¡Anton, tigurirurino! ¡Anton, tigurirurino! ¡Con mi burrito tabanero, hoy camino de ver! ¡Con mi burrito tabanero, hoy camino de ver! ¡Si me ven, si me ven, hoy camino de ver! ¡Si me ven, si me ven, hoy camino de ver! ¡Pero mira cómo va el lujer que se me llena, que ya de vos poder! ¡Pero mira cómo va el lujer que se me llena, que ya de vos poder! ¡Si me ven, hoy camino de ver! ¡Los peces en el río, porque la deón nacé! ¡Mamá! ¡Dónde están los juguetes! ¡Mamá! ¡El niño no los trajo! ¡Sea, que tú hiciste algo malo! ¡Y el niño no los trajo! ¡Por eso no los trajo! ¡Yo oriné en la cama esta mañana! ¡Ay ya! ¡Por eso no los trajo! ¡En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo! ¡Amén! ¡De nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Ya lo dejó! 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 ¡Adión! ¡Ya lo dejó! ¡Pero bien que no haya trabajo! Gracias.